Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del domingo 17 de marzo del 2024 Nuevos tiempos Y el número ganador es cero, uno Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Tres, cinco, seis, dos ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores